¿Qué es la Secretaría Ejecutiva? ¿Qué es la Secretaría Ejecutiva? La Secretaría Ejecutiva está formada por los cuatro consejeros de participación ciudadana y el secretario técnico. Entonces vamos a empezar a trabajar con el plan de trabajo, con la estructura organizacional, con la gestión de recursos. Nos falta todavía bastante camino, esperemos ir cerrando metas y cumpliendo metas en el corto plazo, pues para ya poder generar trabajos más a detalle. Tenemos una reunión en Ciudad de México con el Comité de Participación Ciudadana Nacional y estaremos con ellos la próxima semana. ¿Se habla de 10 millones de edificios? ¿Qué es lo que se va a distribuir para el sistema anticorrupción? Mira, salió una nota en la que se está generando un presupuesto transversal en el cual se van a estar incluyendo presupuestos de manera individual para las diferentes instituciones nacionales y que puedan implementar a su vez todas las responsabilidades que se generan con el sistema nacional anticorrupción. Nosotros en lo local, bueno, tenemos asignados por ahí una bolsa de 55 millones entre 6 o 7 entidades, organismos. Y parte de ese recurso, bueno, lo iremos gestionando para el sistema local anticorrupción. Está también la fiscalía y nosotros esperamos ya poder tener recursos en este mes próximo y poder empezar a generar contrataciones y seguir buscando ya tener una Secretaría Ejecutiva, un sistema local operativo que ya empiece a forjar, a generar indicadores, a empezar a trabajar en la plataforma digital que se va a hacer a la par con México. Por eso es importante esa reunión que vamos a tener con el Comité de Participación Nacional para empezar a alinearnos con lo que ellos están haciendo, generar ese vínculo y empezar a trabajar todos en la misma línea, porque si empieza cada Estado a hacer su chamba por su lado, pues no vamos a ser eficientes. Y lo que tenemos que buscar es ser eficientes tanto en el manejo del recurso como en los temas de programas de trabajo y objetivos a perseguir. ¿Pueden seguir trabajando sin el fiscal? Vamos a seguir trabajando sin el fiscal. Nos vamos a acercar al Congreso a ver en qué situación está el tema del fiscal. Veremos por ahí próximamente, creo que van a sacar ya la nueva propuesta, pero la verdad es que no hemos preguntado cómo va el tema del fiscal. Y nosotros vamos a seguir trabajando. La realidad es que los temas que va a estar atacando el fiscal, bueno, se pueden retomar por otros lados y en este momento, pues nosotros no debemos de parar, estamos estructurándonos, te digo, el tema de la vinculación del trabajo interinstitucional, pues lo vamos a estar definiendo en base a los alineamientos del sistema nacional. Y pues nosotros lo que queremos es ya empezar a ver resultados y pues empezar a trabajar. Si se da lo del fiscal de manera pronta, bueno, pues qué mejor, lo estaremos invitando a que se sume a los trabajos. Y él tendrá que hacer lo propio, también tiene que estructurarse, también tiene que revisar su estructura orgánica y no va a empezar a trabajar tampoco de la noche a la mañana. Sabemos que la fiscalía empezará a funcionar el primero de enero.